¡Boranote! ¡Saca Sbutoni! Volvía Besosi, sale jugando corto No podía Zoraire, Besosi Ramírez, tan longo que aguanta También está López A ver Besosi, por acá, por allá Propone el pie a pie contra Blanco Insiste Besosi, Blanco Pero gana otra vez Besosi ¡Es Besosi del centro! La viene a buscar Besosi Sale jugando por la derecha Domina Besosi, lo persigue el Pupi Ferraro Besosi, se apoyó en Linares Suelta por el medio, libre de marca Aparece otra vez Linares La cambia toda por la derecha Por la izquierda finalmente para abajo Muy limpito todo, busca la pelota Besosi Este Besosi, jugó al medio, está el descuento De Graal, giró, no pudo rematar Maestro Puch González, otra vez con Besosi Pie con pie Para un lado, para otro, viene el centro Gana con golpe de cabeza, sacando Lucas Veraldo Borrón en corto Besosi nuevamente Engancha, pierna derecha Buscando el palo izquierdo Jiménez Rodríguez, la manija para que pase esto Gauta Ni él y Cayorda tuvieron la influencia de partidos anteriores Y eso es mérito también de Besosi Habrá una vuelta de la jugada Cuando va a venir Este toque Y quizás Palacios Ganan el juego aéreo Descarga para Besosi Que encara hacia adentro Pierna derecha, control Armate Control de Encina Ahogando, la deja pasar Pierna derecha Bien, Jiménez Volando al palo izquierdo De Los Santos Uy, mirá la pelota que regalamos Seguridad argentina Maestro Puch Va a cargar la barra de poder o no Va, le dejan pegarle Derrotizo Gauta Gauta Sigue el número 7 Caído Nacimento Le pega a Brasil Besosi Golazo Uh, tapadón Gauta Ahí va Juan El centro La tijera Hasta el segundo Golazo Sale y domina Sin inconvenientes El mono Irrazable que ya la juega Chile Se coronó campeón De estos Juegos Suramericanos En voleibol Cuando se juega rápido Besosi Engancha para adentro Pierna derecha Que golazo Vaya golazo El Gauta El Gauta